Tomen asiento, por favor. Por secretaría, se va a dar lectura al veredicto. Sí, señor presidente. 25 de marzo del año 2019. Visto estos autos caratulados, Reynoso Raúl Juan, Esper Durán María Elena, Gómez René Alberto, Gaona Arceño, Eladio, Valor Ramón Antonio, Saavedra Miguel Ángel, Aparicio César Julio y Aparicio Rosalía Candelaria, sobre asociación ilícita, cohecho y prevaricato, en el expediente FSA 11195-2014, TO1, de lo que resulta y considerando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, número uno, conforme al artículo 398 del Código Procesal Penal de la Nación, por mayoría, falla. Primero, declarada la anulidad de las denuncias y declaraciones testimoniales prestadas por Roxana Elizabeth Rivas Vázquez y de toda otra actuación que guarde conexión o que sea derivada de esos actos que se declaran inválidos conforme se considera. No hacer lugar a la anulidad planteada en contra del testimonio de Roxana Natalia Brites, atento que no ha sido en contra de su conviviente. No se valoran las imputaciones de la querella en relación a hechos que no se vinculan a sus representados, por lo que no corresponde pronunciarse sobre su anulidad. No hacer lugar a los restantes planteos de nulidades por carecer de fundamentos suficientes en relación al delito de prevaricato, tampoco se hace lugar a la impugnación porque los hechos están descriptos en el auto de procesamiento. Costas por su orden, artículo 166 y concordantes y 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Segundo, condenar a Raúl Juan Reynoso de las condiciones personales que contan en auto como autor del delito de concusión previsto en el artículo 266 del Código Penal en 7 hechos, número 1, número 7, del número 1 al número 7. En su caso, en concurso ideal, artículo 54 del Código Penal de la Nación, con la autoridad del delito de prevaricato previsto en el artículo 269 del Código Penal en 6 hechos, número 2, 3, 4, 5, 6 y 8, entre ellos en concurso real, artículo 55 del Código Penal argentino, a la pena de 13 años de prisión efectiva, inhabilitación especial para ejercer el cargo de magistrado judicial por el término de 35 años, inhabilitación absoluta por igual término que el de la condena a prisión y multa de pesos 90 mil y restituir a Bruno Maximiliano Mazzoni y Pablo Sebastián Meneses la suma de 500 mil a cada uno con más los intereses que fija el Banco Central de la República Argentina en concepto de tasa pasiva para las operaciones de crédito desde junio del 2015 hasta el efectivo pago, con costas. Artículo 12, 20, 20 bis, inciso primero, 22 bis y 29, inciso 3 del Código Penal argentino y artículos 530 y 531 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación, conforme se considera. Punto 3, condenar a María Elena Esper Durán de las demás condiciones personales que contan en auto como partícipe necesaria, artículo 45 del Código Penal argentino, en la Comisión del Delito de Concusión previsto en el artículo 266 del Código Penal argentino en 5 hechos, número 1, 2, 3, 4 y 7, en concurso real, artículo 55 del Código Penal argentino, a la pena de 10 años y 6 meses de prisión efectiva, inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado por el término de 10 años, inhabilitación absoluta por igual tiempo que de la condena a prisión, artículos 12, 20 bis, inciso tercero, 22 bis del Código Penal argentino y multa de pesos 69.230 pesos, con costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal argentino y artículo 530, 531 y concordante del Código Procesal Penal de la Nación. Cuarto, condenar a Ramón Antonio Valor de las condiciones personales que contan en auto como partícipe necesario, artículo 45 del Código Penal argentino, de la Comisión del Delito de Concusión, previsto en el artículo 266 del Código Penal, en un hecho, número 6, a la pena de 4 años de prisión efectiva, inhabilitación especial para ejercer la profesión de abogado, e inhabilitación absoluta por igual término que el de la condena a prisión, artículos 12, 20 bis, inciso tercero y 22 bis del Código Penal argentino, y multa de pesos 34.600, con costa, 34.600 pesos, con costa, artículo 29, inciso 3 del Código Penal argentino, y artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación. Quinto, absolver por el principio de la duda, artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación, a René Alberto Gómez, César Julio Aparicio, Rosalía Candelaria Aparicio y Miguel Ángel Saavedra, por los delitos que fueran imputados. Sexto, ordenar el decomiso de la camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, tipo pick-up 2.0, LTDI 4x2, dominio KPT 078, inscripta a nombre de Miguel Ángel Orozco, artículo 522 y concordante del Código Procesal Penal de la Nación. Séptimo, ordenar la inhibición general de bienes a los condenados a pago de multa y restitución de dinero, hasta que esas obligaciones hayan sido canceladas y las costas. Esta medida será de ejecución inmediata como medida cautelar. Séptimo, no hacer lugar a la revocación de escarcelación de Ramón Antonio Valor, por considerar que no existe peligro de fuga, atento a su situación de arraigo. Revocar la escarcelación de María Elena Esper Durán y, en consecuencia, constituir la impresión preventiva domiciliaria, atento a la gravedad de la pena y la frecuencia de su viaje al exterior, debiéndose disponer de la colocación de la pulsera electrónica. Hasta tanto se cumpla con la medida de control antes dispuesta, dispóngase del traslado y custodia en su domicilio el que estará a cargo del personal de la Policía Federal Argentina. Noveno, oportunamente, librar oficios a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Colegio de Abogos de Salta, al Consejo de la Magistratura de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Salta y demás organismos jurisdiccionales y administrativos que correspondan para que tomen razón de la presente sentencia. Décimo, diferir la lectura de los fundamentos de la presente sentencia para el día 24 de mayo del corriente año, conforme al artículo 400 del Código Procesal Penal de la Nación. Décimo, primero, tener presentes las reservas del caso federal y de recurrir en casación, efectuada por las partes al momento de la discusión final. Décimo, segundo, diferir la regulación de los honorarios jurisdiccionales para su oportunidad. Y décimo, tercero, protocolícese, públiquese en los términos del Acorda número 15 y 24 del año 2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, notifíquese, ofíquese oportunamente por secretaría, practíquese planilla de costas y cómputo de pena. Como nota, se destaca la disidencia del doctor Federico Santiago Díaz respecto a las nulidades planteadas. El doctor Federico Santiago Díaz vota a admitir parcialmente el planteo de nulidad del señor defensor oficial, doctor del campo, en lo referente al alegato del querellante particular en cuanto acusa a Miguel Ángel Saavedra por el delito de concursión en el hecho número 7, respecto al cual no fue procesado, sin costa al artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación, y por rechazar los planteos de nulidad deducidos por los doctores del Campo y Luna respecto de las declaraciones testimoniales prestadas por Roxana Natalia Brites, por el doctor Reynoso por falta de fundamentación del alegato fiscal y por la calificación de prevaricato en el hecho número 7, por los señores defensores como cuestiones preliminares, por los señores defensores y el doctor Reynoso en contra de la declaración testimonial de Roxana Elizabeth Rivas Vázquez en todos estos casos con costas, artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación, en relación a la condena del doctor Raúl Juan Reynoso del punto 2, voto en disidencia parcial y según su voto respecto a la calificación legal, la existencia de los hechos número 8 y 9 conforme a la acusación del Ministerio Público Fiscal, multa e inhabilitación especial, consecuente tipo de la pena de prisión y restitución a las víctimas, tipo de responsabilidad, sujetos obligados y tasa de interés aplicable. En relación a la condena de la doctora María Elena Esper Durán del punto 3, voto en disidencia parcial y según su voto respecto a la calificación legal, consecuente monto de la pena de prisión, plazo de inhabilitación especial, monto de la multa y restitución a las víctimas. En relación a la condena del doctor Ramón Antonio Valor del punto 4, voto en disidencia parcial y según su voto respecto al monto de la multa y tiempo de inhabilitación especial, respecto a la absolución del punto 5, voto en disidencia total y según su voto, en relación al punto 6, voto en disidencia parcial y según su voto respecto al decomiso del inmueble denominado finca Mollinedo. El veredicto ha sido firmado por el presidente, el doctor Federico Santiago Díaz, y los vocales, los doctores Enrique Jiménez Montilla y Gabriel Casas, ante mí. El juicio ha terminado, se levanta la audiencia. Gracias. 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 Gracias.